Este es Siloé Siloé Paralimentario, en un atardecer acá en Siloé Cali Colombia, Sudamérica, atardeciendo en medio de la lluvia, y por mucho que se le insistió a cable de maniterio para que sostengiera el servicio por los truenos, por los rayos, no hizo caso, y el cable que ustedes pueden observar está operando. A atardecer acá en Siloé Cali Colombia, Sudamérica, hoy, martes 2 de junio, en el día número 69 de la cuarentena, ordenada por la Academia de Cali. Siloé 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 Paralimentario, sigue lloviendo en esta tarde, y a atardecer acá en la ciudad de Cali, y el cable sigue funcionando, a pesar de que hace más de 40 minutos que comenzó a tronar. Es un atardecer acá en la ciudad de Cali, atardecer dubioso, este martes 2 de junio, este martes 2 de junio. Atardecer acá en la ciudad de Cali. Gracias por ver el día, ... ... Arme oficial床, ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.